Hola gente que son como tampoco , estamos en una en un nojuego de de... de Pie sleeping mode la... Dragon Ball Z que como lo estan viendo la concha filmed No sé si estará escuchando o qué, pero bueno. No sé si escuchará el audio del juego, por un gajo. Estoy grabando esto y son las 2 am de la mañana, por eso si me escucho abajo, ok, no sé, Dragon Ball Z, Legends, se llama un juego de Playstation 1. Estamos recordando, recordando, juegos de la infancia, este es un juego de la infancia que no te lo puedes olvidar jamás. Si vos tuviste la Play 1, yo jamás, escuchen, yo jamás tuve la Play 1, o sea, yo tenía una miedo que tenía la Play 1 y que me la prestó, me la prestó justo a este juego. ¿Entendés? Por eso conozco el juego. Vamos a salir de esto y esto también. No, we want. Me la puse a jugar, ya me la pasé, bueno, vamos a empezar la pelea así, y después tenemos a Goku, ¿vale? Está en japonés, eso sí El juego está en japonés Encima la pelea que me va a durar como 15 minutos Voy a entrar También les quiero agradecer por los 12 suscriptores Es muy poco, sí, ya sé Es muy poco suscriptor a la cantidad Pero vamos creciendo poco a poco Y en este canal se va creciendo poco a poco Siempre se me olvida decirle eso ¡Ah! ¡Hijo de puta! No sé por qué siempre se me va para arriba ¡Mal! Ahí vamos a hacerle el más 5 No sé si estaré escuchando ¡Masenco! No sé si se escucha el audio del videojuego Que... No sé, porque a veces se escucha A veces no se escucha No sé, es muy... Muy vango el programa que uso Será... Y por eso sí estoy hablando muy bajo Porque son las 2 de la mañana Acá en Argentina Vamos a recordar Estas peleas... O sea, no son muchas peleas Eso sí les puedo ir diciendo Porque me lo acabo... Yo ya lo jugo, me lo pasé Sí, pero... Las peleas me llegaron como 15 minutos Más o menos, suponiendo Más o menos, suponiendo Más o menos, suponiendo Más o menos... Vamos a meter el bocador Mientras que leemos pelea Mira, aquí no se nos unió la pelea Va a ser el cajón Por que, por que, por que, por que Estamos peleando con Goku O son Goku, depende Si soy de España o No sé, como sea Me gusta decirle Goku porque Es el nombre como se le respeta acá en mi país Wow, la primera vez que se rompe algo Dale, dale Que manco la con Vite, el pelo como se le ve mejor Que me Que me Que me Joder, muy Que puta Vamos Ahora Vegetta, Vegetta, Vegetta Vegetta, eso es un Vegetta es un Vegetta, eh, LOL No 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 vimos los poderes de Kirin, pero Hay una sorpresa con No, prueba Ahí está Un chelol Un chelol Un chelol Se los quiero mostrar ahora un zoom Esto les quería mostrar Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Un chelol Mira lo que está haciendo Goku Mira lo que está haciendo Goku Mira lo que está haciendo Goku Si, ya sé, pero Cada vez que a Goku le henkidamo Que voy a intentar, no Voy a intentar ese telón Porque es un montón Me aconsejo como dos minutos, por so menos Mira ahí arriba la henkidamo Que épica Mira ahí va Mira que gigante la puta que lo parió Ah, pum Eso les quería mostrar Ahora vamos a hacer el ataque especial de Kirin Y Me equivoqué otro Me está atacando No, coño, no Fuck de la madre, fuck de la madre Lo que está dejando No vamos a ver lo que puede hacer no me vas a atacar pero no te voy a ir corriendo carajo no te voy a ir corriendo carajo no te voy a ir corriendo carajo toma esto bolita no se muere el hijo de puta no que despues viene el gengidao vamos a matarlo con goham que hace estamos jugando al juego de playstation 1 también ya que estamos acá jugando puedo explicarles que estamos jugando a playstation 1 para recordar juegos de cuando existia la playstation 1 recuerdos de la infancia no se como vamos a hacer bueno lo que quiero hacer es que estamos recordando juegos de la infancia de pura infancia cuando teníamos la playstation 1 que buenos tiempos que buenos tiempos eran esos bueno y nada por eso estamos haciendo todos estos videos de playstation que vamos a resumir que subi que subi vea ya lo matamos usamos un crack que carajo se tiene el peor de la serie todas las fucking series y bueno gente hasta aqui el video del dia de hoy like suscribite para mas dragon ball para mas dragon ball legends de playstation 1 ehh y no tengo mas nada que decir like, suscribite en otro caso chau